¡Hola, musical de Alabama! ¡Ya quedó! ¡La Bustina Nacional de Marca! ¡Odié más! ¡Odié más! ¡Odié más! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Y no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y esto es Felicia, señores! ¡Felicia, Felicia! ¡Radio Suérez! ¡Saúlca! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Y esto es Felicia, los cantamos! ¡Los cantamos todos, los cantamos todos! ¡Y lo vengan! ¡Para sus vivos, ustedes! ¡Odié! ¡Y lo cantamos! ¡Tenemos que tanto por la vista! 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 Amigos, tiempos, tiempos, que nunca me tocadijo, tus dedos, te bendijo, me tocó en mi caballo. ¡Viva, viva, 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 viva. ¡Viva, viva, 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 ¡Arriba! 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 ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hasta la próxima oportunidad! ¡No necesitas vivir! ¡No necesitas vivir! ¡No necesitas! ¡Aquí sí, a mi señora! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Aquí sí, a mi señora! ¡Es la primera guitarra! ¡No necesitas vivir! ¡No necesitas vivir! ¡No necesitas vivir! ¡Aquí sí, a mi señora!